El arranque de la Justice League Fighting de MMA México-Estados Unidos se la llevó México, luego de que el campechano Jorge Pantera Ávila derrotó por puntos al estadounidense Tomás Fischer en la pelea estelar. Hubo siete emocionantes contiendas entre amateurs y profesionales, y esta es la primera fecha de una serie de eventos que se realizarán a lo largo de este 2019. Con información de Herbert Martínez para Terreno de Juego. ¡Suscríbete al canal!